Mujeres manos arriba, los hombres manos arriba, Mujeres manos arriba, los hombres manos arriba, 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 haciendo palmas, 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 palmas. A bailar, ¿viste? Así que baila la regresamos. Mujeres manos arriba, la regresamos, palmas, 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 palmas. Mujeres manos arriba? Si, oh, 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 oh. Son amensas son para mover. Adiós, oh, oh, oh. Te queremos abrazarita que al amanecer. Ahora, llega la fiesta, tá tu bonita, toda la noche, todo el día, toda la mañana. Conce el olidita, que la pareja está finalísima Mi mamonilita, mi mamonilita, mi mamonilita Es mi mamonilita, mi mamonilita, mi mamonilita Mi mamonilita, la herida, mi mamonilita No te salga, salva, no te salga, salva, venga, venga Así es normal, acompañando a la fiesta Dos, 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 dos ¡Fiesta! Vamos a seguir con todo el ritmo Vamos a seguir con toda la fiesta Vamos a seguir con todo el movimiento Y vamos con las palmas Y vamos con las palmas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Fiesta! ¡Fuera! Y Dios, y Dios Así lo ha pasado ¡Fiesta! 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 ¡Vamos a la fiesta con DJ Paulinho! 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 y donde están las palmas ahora 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba todo el mundo! ¡Báiganlo! ¡Muy bien! ¡Fueba! ¡Sube las palmas! ¡Fueba! ¡Sube las palmas! ¡Fueba! ¡Aila! ¡Di AD développement! ¡Fueba! ¡Sube las palmas! ¡Vamos! ¡Y va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Vamos! ¡Joséguitos! ¡Benglistas! ¡ Ascur hasta ahora! ¡Di AD artillery! ¡Ab contributes! Las manos arriba, uno, dos, diez, tío La buena gente de la madera, ¡vamos! Fiesta, 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 fiesta ¡Diga, diga, diga! ¡Ven esto! ¡Diga, diga, diga! ¡Diga, diga!